Bárbara Rey estalla y da un sonoro hachazo sin contemplación a su hijo Ángel Cristo. Aunque por el momento Bárbara Rey no se ha pronunciado públicamente sobre la demoledora entrevista que su hijo, Ángel Cristo Jr., hizo contra ella en, de viernes, sí que le ha mandado alguna que otra indirecta. La última, a raíz del homenaje que la vedette ha querido hacer a su compañera Concha Velasco tras su fallecimiento este sábado 2 de diciembre. Bárbara Rey ha compartido un cariñoso mensaje dedicado a la actriz. Cada vez que nos encontrábamos entre el circo y el teatro, recordábamos cómo te presenté a Paco. Y de tanto ensayaros enamorasteis. Hemos trabajado juntas, nos hemos querido, respetado y admirado. Y eso jamás cambiará porque tú, Concha, eras y serás siempre una mujer y artista muy especial. El dardo envenenado de Bárbara Rey a su hijo Ángel Cristo. No existe nadie en este planeta que no te quiera. Una mujer valiente, divertida, gran profesional y auténtica, proseguía escribiendo la madre de Sofía Cristo en su perfil de Instagram. Y, lo que parecía un simple homenaje a su amiga, ha terminado con un demoledor dardo hacia su hijo, al que ha comparado con Manuel, el hijo de Concha. Te vas rodeada de amor de todos los amigos, gente que te admira y de lo más importante, la familia. Qué bonito despedirse así, aseguraba Bárbara Rey. Quien definía al hijo de la actriz, Manuel, como, un ejemplo de madurez, apoyo, amor incondicional, respeto y saber estar. Un buen hijo. Unas palabras que, quizá en otro momento, pasaban más desapercibidas. Pero, dada la difícil situación que atraviesa Bárbara Rey con su primogénito, muchos han visto en estas palabras una clara indirecta hacia éste. Y es que las demoledoras declaraciones de Ángel Cristo en el nuevo programa de Telecinco contra su madre, han hecho muchísimo daño a la vedette. ¡Gracias!